En las elecciones generales 2020, una vez finalizado todo el trabajo de la mesa de sufragio, se ordenará y devolverá todo el material. Los jurados guardarán en el sobre A el acta electoral original, la lista índice de habilitados, la lista índice de inhabilitados, el acta de nombramiento de nuevos jurados se hubiesen y la hoja de trabajo. En el sobre B se colocarán las papeletas utilizadas. Para el exterior existe el sobre D, donde serán colocados los sobres llenos A y B. Y muy bien sellado, se entregará al representante notario, quien elaborará un acta de descripción del procedimiento desarrollado. Los sobres de seguridad D serán enviados junto con las actas originales de conformidad del precintado y de la entrega vía valija diplomática a Bolivia. Órgano electoral plurinacional. Elecciones transparentes y seguras. grabar el diseño Ayo el